100 metros y la gloria, ahí está, vuelve a levantarse, sprinta en el tramo final, pero ya va hasta algo tocadito, tiene que sentarse en la bici, aún así, vuelve a ponerse por delante, va a cruzar la línea de meta, mejor registro para Pogacar, 55-53, ahí viene Pogacar, mejor tiempo, 55-55. De otro mundo, Marquinez, de otro mundo, de otro mundo. Bueno, yo he tomado tiempo, 55-55. Pogacar que va a ganar el Tour de Francia, se le espera Primo Roglic, Marquinez hasta el final. 2'20, 2'21, 2'22 y así hasta 2'57, en ese momento será ganador del Tour de Francia Pogacar, se levanta encima de la bicicleta a Roglic, le queda medio kilómetro, pero es que es durísimo, ya le están abrazando a Pogacar, le están diciendo, vas a ganar 500 metros para Roglic, 2'36, hay que llegar a 2'57, negocia esa curva hacia la izquierda, ahí viene Roglic, que no ha hecho mala crono, no ha hecho mala crono, 2'44, 45, hay que llegar a 57, se levanta encima de la bicicleta, es que está viendo la pancarta de meta, pero no vas a llegar, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2'57, ganador del Tour de Francia, Pogacar. Ganador del Tour de Francia, Pogacar, todavía no ha cruzado Primo Roglic, al que le queda un ratito, porque esa cuesta, esa última rampa, se hace eterna, va a cruzar la línea de meta, con más de un minuto perdido, con respecto a Pogacar, su compatriota, que va a ser el ganador de este Tour de Francia 2020. Llega Roglic, segundo, quinto mejor tiempo, es segundo en la general, porque el primero, el que se va a subir a lo más alto del cajón, mañana en los campos elíseos de París, es también esloveno, se llama Tadej, se ha pedido a Pogacar, y es un corredor que va a marcar, sin lugar a dudas, una... Es fantástico, va a marcar, vamos, una etapa importante en el mundo del Tour de Francia, jaleado por los auxiliares, felicitándole, consolando a Roglic, se acabó el Tour, mañana queda la etapa de los campos elíseos, Pogacar es el nuevo capo del ciclismo mundial. Es la imagen del deporte Primo Roglic, que llegaba a la penúltima etapa del Tour de Francia, está con una escalada como líder, hundido, sentado, recibiendo el consuelo de la gente de Jusmo.